El Estado, esos ojos torteros, esos dos escenarios A entrar a Santiago, por luchar, por esta popular Que te levantan al corazón El Estado, el pueblo, que te levantan al corazón El Estado, el pueblo, que te levantan al corazón El pueblo, que te levantan al corazón El pueblo, que te levantan al corazón Gracias.